Mira, vamos a buscar aquí. Me acordé ahorita de un TikTok que vi de lo que pide Luis Miguel antes de presentarse. Ajá. Porque estábamos hablando de eso, ¿no? Como de los rituales y de las cosas que necesitas para prepararte previamente a un show, valga la redundancia. Y... Me dio mucha atención todo lo que pide actualmente Luis Miguel. A ver. Luis Miguel en su camerino. ¿Qué pide Luis Miguel en su camerino? Rosas blancas sin espinas. O sea, para empezar, ya. Ya vale madre. Desde ahí ya valió madre. Sí. Agua de las Islas Fiji. Entre las exigencias de Luis Miguel dentro de la habitación blanca que disponen para él. También tiene que haber ciertas cosas. No pueden decorarla como quieran o servirle la marca de agua que consideren. Yo tenía entendido que les ponían, por ejemplo, si tenía muebles en el camerino, que los taparan. Taparon. Con telas. Ajá. O sea, que no... Que quería ver como que el lienzo en blanco rodeado de rosas y dolores. Y así como que... Crear un espacio independiente dentro del camerino. Mira, no tener paredes pintadas o papel blanco. Ni siquiera... O sea, sí se pone bastante excéntrico. Totalmente forrados de blanco, mira. Sí, lo que pasó a los muebles. Toallas blancas. Toallas blancas. Todo tiene que ser blanco. Ajá. El agua en botella y de filla y huevo. Siempre lo da la vainilla. Las velas. Y dices tú, qué necesidad, güey. Qué pedo. Qué necesidad, güey. Sí, bueno, pues... Alguna vez he escuchado de gente ya famosa, ¿no? Que a veces lo hacen hasta por joder, ¿no? Porque muchas veces te hacen medio la vida imposible los lugares a donde vas. Entonces, nomás por joder... Digo que esto es demasiado, ¿no? Pero nomás por joder piden una marca de agua, pues. Y que batallen para conseguirla, pues. Pero tanto así, pues... No sé. Y me imagino que para estos niveles buscan cómo joder... Claro que le van a intentar sacar todo el dinero o el provecho posible, ¿no? Entonces, tal vez por ahí van. No sé. No sé. Yo creo que en mi caso, si me dieran esas cuestiones... No, yo creo que... Un agua, sí. Ajá. Es más, sí, me dan unas chips, güey. Yo sería feliz a la vez. Y ni de las comes antes, por favor. No, no. De hecho, no. De hecho, no. Porque sí... De hecho, cuando toco en eventos, muchas veces es que a la mitad o a la hora que... Ey, ¿quieres comer? Yo, no, gracias. Y se extrañan. Se les hace raro, pero no entienden que... Que es un trabajo y que necesitas defender de tu cuerpo físico. Deja tú eso, güey. Yo como o tomo agua y empiezo a eruptar. Sí, por eso te explico. O sea, el cuerpo empieza a jalar y eso interrumpe, ¿eh? Sí, entonces es bien incómodo. El flujo de aire y todo. Entonces, no funciona igual. Es bien incómodo. Igual a cheve, o sea... Ajá, no, hombre. No, imposible. No, hombre. Pero una vez escuché a la Cotorrisa hablar de ese tipo de cosas, dijeron... No, yo a veces pido este... De jugando, obviamente, sí. Pero panditas verdes. Así, un bote de puras panditas verdes. Sí, los panditas verdes no los venden solos, güey. Sí, güey. Entonces, pondrían... La gente tenía que comprar bolsas grandes de panditas, güey. Y separar todos los panditas verdes para llenar un... Puros panditas verdes. Y no más por joder, güey. No más por joder. Es que ahí lo entiendo más que si fuera no más por... Por un ritual, pues. Eso de ver el lienzo en blanco. Ese... Cáete, güey. Te vale madre lo lunes. Te puedes tapar los ojos y listo, güey. Sí. O te puedes... Ajá. Pero puedes imaginar todo blanco y ya. Ajá, o sea, entiendo lo del olor, pero pues tampoco vas a... A ponerte... O sea, qué necesidad. Aparte, me imagino yo, o sea, si ya estás en el camerino, ya llegas, ni modo que canceles el evento. Exactamente. Exactamente, ¿no? Y... O sea, ya está todo. Y a estos niveles no creo que lo metan en el cuarto de atrás de la cocina, ¿verdad? Lo meten en un hotelazo y así. Claro que va a oler bien. Claro que será bonito. Claro que te van a ayudar cosas de calidad. Pero bueno, quién sabe. Quién sabe en una de esas... Algún día me toque y estaré platicándote. No, es que es por esto, güey. No, es que no lo entenderías. Tienes que vivirlo. No lo entenderías. Un poco desconectado de la última vez que hablamos porque me platicabas que antes tenías la intención de hacer contenido junto a varios artistas locales y no sé cómo ha progresado eso en ese sentido. Ah, no. No es muy complicado para generar esta conversación, ¿no? Pero en el caso mío, pues no. O sea, y más complicado se ha vuelto con levantar la mano y decir que soy compositor. Ha sido hasta medio, entre comillas, contraproducente. ¿Por qué? Porque yo ya tenía como esta... La gente me veía como este músico que tocaba en eventos, que hacía música de café, etcétera, ¿no? Y ahorita que levanté la mano y que me he movido mucho con mis composiciones, o sea, a mi alcance, ¿no? A mis niveles. Ya hasta a veces me preguntan, oye, ¿sigues haciendo eventos? Digo, claro, claro, necesito comer. Entonces, lo que sí el próximo año, o una de mis metas del próximo año es hacer eso, justamente. De hecho, con Ciro había platicado para ir a grabar algo. No hemos podido agendar una fecha, pero sí quiero ir a grabar con el Ciro. Este, ahora como maestro de música, he topado con morrillos que tienen un talentazo. O sea, que ni ellos saben el talento que tienen, así. No dimensionan. Ajá, no saben. Y no... Por ejemplo, hay una violinista, un bajista, que son buenísimos. Son buenísimos. Y digo, estos güeyes podrían tocar con quien sea ahorita de aquí de Mochis y lo van a armar, pues, pero ellos no lo saben, pues. Está bien raro ese rollo de que toques tan bien, que sepas, porque también saben de música, pero no saben qué tanto saben a comparación de otras personas. Y lo he hablado con músicos de antaño aquí que no saben nada de música, solo como lo que han aprendido empíricamente, ¿no? Y tienen años viviendo de eso. Y viviendo bien, no viviendo a penitas. Y estos morros, no mames, no tienen ni idea. Sí. Entonces, los he intentado como presionar de que se animen, ¿no? Digo, no que se avienten y dejen todo, ¿no? Pero que se animen a calarle, pues, a hacer un poquito más. Ir más allá de las misas, ir más allá de lo que yo les puedo enseñar en la escuela. De un grupo versátil. No, y que le intenten también un grupo versátil. Al final, cuentas en todos lados, aprendes un chorro. Y es trabajo, la neta. Sí. Y siento que...